¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del FedeWolf Matrix acaba de cumplir 20 añitos, sí, sí, ya 20 años, 20 ya O sea, fue lanzado cuando yo tenía 11 años, cuando ustedes estaban buscando hielocos Y cuando Eruna era pobre, ahorita ya eres millonario, ¿verdad? Sí, 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 ya, uy, ya, ya Ah, qué buena película, esa la dirigieron los hermanos Mike Wachowski, ¿no? No, señor, se pronuncia Wachowski ¿Cómo? El día de hoy te contamos la saga en un video de Matrix, púchale play Había una vez un hombre llamado Thomas Anderson Este muchacho es muy hacker y hace cosas de hacker y gana dineros haciendo cosas ilegales de hacker Ah, sí, y también tiene un nombre de hacker, Neo Así se le conoce en el mundo virtual Todo normal en la vida de este muchacho, no más que siempre anda angustiado Pensando que esta vida es muy aburrida y que existe algo más Es así como el señor Anderson conoce a dos grupos Estos que siempre andan trajeados y al parecer son agentes del gobierno o algo así Y estos que siempre andan de lente oscuro y chamarras de cuero Los dos lo persiguen como por 40 minutos de la película Gracias a las habilidades de hacker, el niño se da cuenta de que los trajeados no son muy buenos que digamos Ah, sí, y también porque le meten animales por el ombligo y no son muy amigables Eso también ayudó Así que ahora prueba a hacerse amigo de los de lentes negros En este grupo nuestro protagonista conoce a Trinity Esta chica que es muy ruda, pero también muy sensual Y a Morfeo Este tipo misterioso que asegura le dirá toda la verdad del mundo mundial a nuestro protagonista Que siempre trae la misma duda en la cabeza ¿Qué carajos es la Matrix? Es acá donde todo se complica Neo acepta saber toda la verdad Y el Morfeo nos cuenta todo ¿Quieren saber qué pasa? ¿Quieren saber qué es la Matrix? ¿Eh? ¿Quieren? ¡Sí, señor! Ok, amigo conejo Yo te explico Resulta que en algún momento las máquinas se rebelaron contra los humanos Hubo una gran guerra entre estos dos Las máquinas trabajaban gracias a la energía solar Así que en un movimiento desesperado Los humanos cortan esta fuente de energía Dejando al mundo en total oscuridad Ah, pero las máquinas no son tontas No, no, no Y descubren que la energía bioeléctrica de los humanos funciona como una batería Así que ahora los usan como fuente de energía inagotable Para mantener a la gente controlada Los meten en estas capsulitas Y sus mentes divagan en una simulación de la realidad Llamada la Matrix Donde todos creen que llevan vidas normales Y trabajan y conviven, etc, etc Esos humanos todos tarudos, ¿no? Pensando que estaban en la realidad Y estaban en fantasía así en la Matrix Oiga, señor, pero ¿qué tal si nosotros estamos igual? ¿Qué tal si esta es una vida de fantasía Y estamos algo así como en la Matrix? Oilo Como dijo Neo es sacado de la Matrix Y se encuentra con que en la vida real no hay trabajos ni nada Las ciudades están destruidas Y los humanos que quedan se la pasan huyendo de máquinas voladoras Uy, no, qué triste, dice el Neo Bueno, al menos aún quedan muchachonas lindas Como la Trinity Yes, yes, yes También nos enteramos de que estos humanos de la resistencia Tienen la tecnología suficiente Para meterse en la Matrix Y haciendo cosas de hackers Pueden manipular esta realidad Haciendo cosas increíbles Como saltar alto O aprender karate en segundos Lo que quieras puedes hacer Neta que sí Como dice mi amigo el Sague Todo esto es impresionante Impresionante Morfeo entrena al Neo Para defenderse de la única amenaza en la Matrix Los agentes Que son los viejos tragedos de los que ya te hablé Que no son nada más que programas muy poderosos Que eliminan cualquier amenaza Soy como los antivirus, pues Oye, y le pregunta el Neo ¿Y por qué te tomas tantas molestias conmigo Así de enseñarme y explicarme todo? Ah, pues porque yo pienso que tú eres el elegido de la profecía Que dice que un hombre liberará a todos los humanos Y acabará con esta guerra No digas tonteras, maestro Le dice el protagonista Sí, neta que sí, dice el Morfeo Todo me lo contó un oráculo Vamos a verla para que te convenzas Es así como conocemos a esta señora Que es muy vidente y muy experta en todo Esta es el oráculo El puro culo No, mi querido Eduardo Yañez Estás equivocado Esta señora sí es completo el oráculo Aquí Neo se entera de que en algún momento Él tendrá que elegir entre su vida y la de Morfeo Y así sucede Porque antes de salir de la Matrix El pelón es capturado por los agentes Gracias a que este otro pelón llamado Cypher Los ha traicionado A cambio de que lo devuelvan a la Matrix Con una vida de rico Hijo, le decimos todos ¿Y ahora qué va a pasar? Pues nada Que el Neo junto a la Trinity Preparan sus armas Se ponen gabardinas de cuero Lentes negros Y se arman los guamazos Para ir a rescatar al Morfeo Fum, fum, disparo, disparo Esquivo que esquivo Al final de la pelea Estos muchachos logran rescatar al peloncito Y de paso Neo esquiva las balas de los agentes Ah caray Decimos todos Qué efectazos especiales Seguramente lo recordaremos por muchos años Todo parece ir bien Pero a punto de que Neo salga de la Matrix El agente más peligroso de todos Este trajeado llamado Smith Llega a matar a nuestro protagonista Pelea, pelea Pego que te pego Humillo que te humillo El pobre de Neo no es rival para este señor Así que decide escapar Correle Neo, correle O si no el agente Smith te va a balasear Todo se va a la ñonga Porque a pesar de sus esfuerzos Al pobre de Neo Lo balasean No se preocupen Que en ese momento Trinity fuera de la Matrix Le confiesa a un derrotado Neo Que el oráculo predijo Que el elegido sería su novio Su amante Su papacito pues Y la Trinity dice Pues la neta feo No estás Te doy un besito En ese momento Neo regresa a la vida Y ahora nos muestra Increíbles habilidades Como moverse rápido Tener super fuerza Parar las balas Y sobre todo Cargarse a los agentes Como pinches moscas Impresionante Entonces Neo se vuelve ahora Como un Superman Y vuela y toda la cosa Así termina la primera película De Matrix fin La aventura continúa En Matrix recargado Aquí vemos a un Neo Bien poderosísimo Y bien fuertísimo Que vence a los agentes Sin dificultad Parecería que este poderoso aliado Es todo lo que necesita La resistencia Para ganar Pero no Porque las máquinas Han reunido a muchos Robotsitos de estos voladores Y pronto atacarán En la vida real A la última ciudad humana Sion Neo no se preocupa Porque el tiene vieja Y si Llegó el momento De hacer el delicioso No importa que estés En una guerra Siempre hay momento De consentir a tu esposo Anota querida Espérate Espérate Que Neo No anda muy contento Que digamos Pues toda la película Se la pasa soñando Con la Trinity Que quien sabe Donde anda Pero termina Balaseada Por los agentes Así anda el Neo Hasta que Morfeo Le comenta Que su estrategia Para salvar a Sion Es que él vea Al oráculo Una vez más Pues creen La profecía De que la guerra Con las máquinas Terminará Gracias a él Después de muchas escenas De pelea Este Bruce Lee Chaparrito Lleva a nuestro protagonista Con la oráculo Que nos cuenta Que el camino De Neo Es llegar al origen De la Matrix Y que para eso Necesitará al cerrajero Un señor que puede Abrir las puertas Hasta ese origen Y donde está el cerrajero Dice el Neo Ah pues lo tiene Prisionero otro señor Que se llama Mero Vinjan O una madre así No sé cómo pronunciarlo Después de hablar Un ratito La señora se va Y en ese momento Neo se vuelve a encontrar Con su archirrival De toda la vida El agente Smith Oye Fedelego Ese señor se parece A Red Skull Del de Marvel Ha de ser bien malo ¿Verdad? No se distraiga señor Aparte aquí Está vivo Y pues yo no entiendo Porque la pasada Se había muerto ¿Qué pasó ahí? Ahorita le explicamos ¿No te parece Eso curioso? Resulta que cuando Smith fue destruido Por Neo Este se negó A desaparecer Se las arregló Para regresar a la Matrix Y ahora anda por ahí Paseándose Sin ser controlado O se hace que el Neo Lo terminó liberando El Smith ahora Tiene un nuevo poder Que es duplicarse Por medio de las demás Presencias de la Matrix Como más agentes Gente de por ahí Y programas enteros Es como Naruto Pero trajeado ¿Qué pasaría si Smith Controlara a alguien Como Neo O como Morfeo? Esa pregunta Te la respondemos Al final de esta película Porque por ahora Se arman los guamazos Entre Neo y el Smith Con sus clones de sombras Esta pelea No lo termina Ganando nadie Bueno a lo mejor Es Smith si Porque Neo Salió volando Como cobarde ¿Qué demonios Estás haciendo Greñudo cobarde? Juntos Nuestros héroes Buscan al Verobingiano S Y efectivamente Lo tiene preso No más que no acepta Darlo por nada Pero con lo que No contaba este man Es que su esposa Llamada Persephone Si acepta Dar su ubicación Pero a cambio De un beso Por parte del Neo Pues ella quiere Sentir de nuevo Ese fuego Ese beso De alguien enamorado Nuestro protagonista Acepta Y le da sus picos Ay que momento Tan erótico Que sabrosos picos Ay 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 Todos salvan al cerrajero Pero ahora es momento De huir con él Mientras son perseguidos Por unos gemelos Que se hacen transparentes Muchos ninjas trajeados Y agentes Pongan musiquita De persecución Por favor Ay que épicas escenas Los decimos todos Ahora solo queda Que el cerrajero Los lleve a todos A la puerta Que los llevará También al origen De Matrix Que resulta estar En este edificio No más que las máquinas Lo tienen muy bien resguardado Ya que si alguien Entra o sale de ahí Una bomba explota Y mata a cualquiera Que se quiera infiltrar La única manera De desactivar este sistema Es destruir la central Que le da energía Así que se dividen En dos grupos Uno con el cerrajero Morfeo y Neo Y otro que irá A la central Para destruirla Trinity quiere luchar Junto a su hombre Pero este como tiene miedo De su pesadilla Se lo prohíbe Bueno pues me quedo Dice la Trinity Todo perfecto No más por el mínimo detalle De que todo se va a la ñonga Porque el team Que iba por la central Se muere Así que Trinity Decide ir por su cuenta Logra pagarlo todo Pero si mis amigos La terminan balaseando Ay no me digas Que ya se murió la Trinity No Eran una hermosa pareja Se veían hermosos Haciendo el delicioso Aún hay esperanza Martín Pero primero vamos a ver Que está haciendo el Neo Después de pelear mucho Y de batallar Con más de 100 agentes Smith Logran entrar a la puerta No más que el cerrajero Se nos muere Ay pobrecito Decimos todos El origen de la Matrix Resulta ser esta sala Llena de pantallas Donde en el centro Está sentado El arquitecto O el creador de la Matrix Este tiene una plática Bastante profunda Con nuestro protagonista Pues le dice Que en su diseño De la Matrix Siempre existe un pequeño defecto Que vendría a ser el elegido Pero que siempre se las arregla Para corregirlo Este señor se ve muy confiado Ya sabía que Neo llegaría Y ya sabe también Cómo terminará esta guerra Te vas a ir para atrás Porque aquí nos confiesa Que esto es un proceso Que ya lleva 5 veces repitiéndose Y han habido 5 elegidos Antes de él Y ya van 5 veces En las que las máquinas Destruyen Sion Chon 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 Oh shit Así dijo el Neo El arquitecto también le dice Que la Trinity Anda en problemas Así que debe elegir Qué hacer ahora Ir por esta puerta Donde Neo escogerá Algunos individuos Para comenzar de nuevo el ciclo O a esta otra puerta Donde está su amada Pero los humanos Se extinguen para siempre Obviamente el Neo Elige a su amada Corre Neo, corre O si no se te muere Tu vieja No se preocupen Que la encuentra Y con sus poderes de elegido La rescata Eh, decimos todos Los nobles sobrevivieron Pérense, pérense Que en el mundo real Las cosas van muy mal Pues después de contarles A sus amigos Todos sobre el arquitecto Son atacados Por los robots voladores Neo descubre Que su poder No se limita a la Matrix Y se madre a estas cosas Con sus poderes Así bien psíquicos Como de Magneto No más que del esfuerzo Se nos desmaya Es llevado a esta camita Y ahí se acaba esta película Por cierto ¿Se acuerdan de que les pregunté Qué pasaría Si el Smith controlara A alguien que está fuera De la Matrix Como el Neo O el Morfeos Pues nada Que también termina Poseyendo al cuerpo real Y en algún momento De esta historia Smith controló A este pobre muchacho Llamado Vane Así que ahora tenemos A Neo desmayado aquí Y al lado de él Está el Pelón Smith Ahora sí ya se acabó El Reloaded Todo continúa en Matrix 3 Bueno bueno Matrix revoluciones Aquí vemos que Neo Anda en una especie de limbo Donde conoce a esta familia Que tiene su propia historia Pero eso no te lo vamos a contar La verdad Nos vale pito Lo que sí es importante Es que nuestro protagonista Está atrapado en esta dimensión Y el único que puede liberarlo Es el merovingiano aquel No se preocupen Que la Trinity Se encarga de echarle Una visitadita Darle sus guamazos Y liberar a Neo Con un besote De esos bien enamorados Ay que bonito es el amor Decimos todos Y en el mundo real Todos se andan preparando Para la invasión De las máquinas Con armas Y muchos misiles Pues ya es la única defensa Que tienen Todos piensan así Menos Neo Que cree que puede echarle Una visitadita A las máquinas En su ciudad Esta chica que es la novia De Morfeo Les presta una nave Y así se lanza Nuestro héroe Con su vieja Ay como me gustaría Un noviazgo Como el del Neo Si la Trinity Él la cuida La protege ¿Dónde puede encontrar Un hombre así? Martín ya has tenido Pretendientes así Siempre los mandas A la friendzone No te metas En mi vida privada Advertencia Number one Hijo de su madre Con lo que no contaba Neo Es que en su nave Iba el agente Smith Que poseyó al pobre de Bane Lo deja ciego Y le golpea a su vieja Pero en ese momento El Neo se cabrea Y despierta un nuevo poder Que es ver todo con luces Aunque no tenga ojos O sea siente el Ki Como el Goku Cuidado Neo Que la batalla aún no termina Pues aún tienes que llegar A la ciudad de las máquinas Pero ahora todo está a contratiempo Pues los Robocops esos Ya han llegado a Sion Y aquí se arma la muerte Se arma la destrucción Ay no Cuánta muerte Cuánta destrucción Cómo muere Cómo muere Marín ya cállate No estás entendiendo nada De lo que está pasando Vea No soy estúpido eh Yo sí entendí Sí entendí Si puso atención Bájale Bájale Aquí mueren todos Este viejito se muere Este otro también Y así todos mueren Obviamente los importantes Como el Morfeo Y su vieja No les pasa nada Ellos siguen vivos Así es como llegamos a la conclusión De esta historia Porque Neo después de esquivar Muchos robots y muchos misiles Logra llegar Ah pero todo en esta vida Tiene un costo Y al Neo le costó La vida de su mujer Así es Trinity se nos muere Después de un rato Nuestro protagonista Llega a la ciudad De las máquinas Donde conoce al Deus Ex Machina O el dios de los Terminators Sí 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 Casi nos matan al Neo Pero este le ofrece un trato El agente Smith Se ha propagado Como una plaga Y su plan es destruir La Matrix Y el mundo real Tú no puedes eliminarlo Pero yo sí Así le dice el Neo Bueno que quieres Dice la máquina Lo que quiero es paz Yo te mato al Smith Pero tú dejas de joder A mis copas Órale va Dice este maquinón Neo entra a la Matrix Y a pesar de que existen Miles de Smith Solamente uno lo encara Este es especial Porque ha poseído Al oráculo En algún momento De la película Así que yo supongo Que es el más poderoso Nomás miren Cómo se ríe Ay que risa tan malvada Me cae que este es El Smith más malévolo Es así como un escenario De lluvia Con muchos edificios Y muchos rayos En el ambiente Se arman los guamazos Finales Que buenos efectazos especiales No más que por la lluvia No se distingue a veces Qué carajos está pasando Pero igual están buenos Neo sabe que no hay otra forma De vencer Que dejarse poseer Y así lo hace Pero en este momento El dios de las máquinas Manda algo así Como una sobrecarga Con el cuerpo del Neo Y de esta forma Todos Todos y cada uno De los Smith Explotan Después de desaparecer La única sobreviviente Es la viejita Porque ella sí sobrevivió Y el Neo no Yo no entiendo Ni nunca voy a saber Aquí se acaba esta historia Y todos los sobrevivientes De Xion viven en paz Y la guerra se acabó Pero no entiendo Por qué todos están felices Si las máquinas ahí siguen Y si ellas quieren Matan a todos Bueno quién sabe Supongo que son optimistas Y ya se acaba la película Y no a todos les gustó Al final Y Neo revive Y caza demonios Y está con esta mujer Que tenía una gemelita Que se autosuicidaba Qué bonita mujer De veras que sí Y luego Neo era extraterrestre Y luego ya no Ahora era ninja Y la Trinity se hizo abogada Y hablaba con Jessica Jones Y los hermanos Wachowski Se hicieron las hermanas Wachowski Ah qué guapa señora Sí, sí, sí Cómo cambia el mundo Fin Y bueno gente Hasta acá dejamos La historia de Moptix Espero que te haya gustado Y te haya divertido Muchas gracias Pedro Lobo Yo soy muy fan De esta película Dirigida por los hermanos Mike Wachowski Oh señor Otra vez lo dijo mal Ah, ah, perdón Por las hermanas Mike Wachowski Es que se hicieron viejas En la parte de abajo Te dejo mis redes sociales Twitter, Facebook Y también Instagram Yo me despido gente Muchas gracias Bye Chau Bye